en este vídeo tutorial estaremos dando un recorrido sencillo por lo que es el programa Lightroom Lightroom es un programa que se compone de módulos y los módulos a su vez se componen por lo que son paneles los módulos que trae esta versión la versión 5 constan de 7 módulos vamos a verlo digamos de manera básica en este vídeo tutorial el primer módulo es el módulo biblioteca este módulo nos permite clasificar organizar nombrar nuestras fotografías ponerle datos extra en lo que son los metadatos y también importar y exportar exportar incluso en lo que son plataformas en línea como es Behance o estas redes sociales conocidas también yo puedo crear colecciones colecciones de mis fotografías el otro módulo es el módulo revelar en este yo puedo editar mi fotografía con la ventaja de que no trabajo directamente en la fotografía original sino en una copia virtual que me crea Lightroom mediante un catálogo este también se compone de paneles los cuales me permiten darle algunos ajustes que ya están preestablecidos o ajustes creados por el usuario ok el otro módulo bien interesante es el módulo mapa y este es un modelo que tiene que ver con la geolocalización este es un módulo que me permite ver el lugar donde yo tomé mis fotografías de la fotografía gracias a la tecnología de google es un módulo digamos orientado a personas que digamos le gusta hacer ese tipo de fotografía salvaje o ese tipo de fotografía digamos de interior que van a campos a lugares donde hay fauna o flora bien para estos tipos de fotógrafos entonces el modo mapa es un módulo que le van a sacar bastante provecho ya que usted puede aquí digamos ubicar sus fotografías en un mapa satelital